Fernando Naiz, de Iruñean Bici Naiz, de a hortik etortzen a izonea. Sí, hago música con una Game Boy y lo que más hago es música de 8 bits, que es la música que utilizaban los videojuegos. Los sintetizadores ahora son un poco más asequibles, pero aún así suelen ser bastante caros. Y yo parto también desde la idea de que si hay algo que pueda hacerlo yo mismo o que basado en un proyecto que alguien ya lo haya hecho, si lo pueda hacer yo, me atrae más. La idea del hazlo tú mismo me gusta bastante. Entonces este es uno de esos casos en los que puedes crearte un instrumento de forma bastante barata y que además lo haces tú, te lo creas tú y lo puedes modificar como tú quieras, puesto que es un proyecto open source. Además que Arduino es un proyecto también open source, operado en hardware. Entonces es para mí lo atractivo de este proyecto. O sea, el sintetizador que generas con el Arduino lo puedes generar también con Pure Data. Pure Data es mucho más amplio en cuanto a que el límite es el ordenador en el que lo utilizas. Este es un poco más reducida la capacidad de lo que puedes hacer, pero los sonidos que genera son bastante ricos. Puedes generar sonidos, guardárselos para remezclarlos con Pure Data, por ejemplo, o con cualquier otro software de audio. Entonces, no sé, me gusta también eso porque es como una fuente de sonidos que luego tú puedes reutilizar. Lo que te decía de que generas sonidos que muchas veces son bastante experimentales, que no preconcibes que ya estén... Si instalas un programa de audio, había algunos que escuchas el sonido y puedes identificar. Después de utilizarlo mucho tiempo sabes de dónde ha salido el sonido. Ya tiene una característica particular. Y lo que me motiva es eso, el que te permite experimentar, el que te permite generar nuevas fuentes de sonidos que luego tú procesas. Eso me parece bastante interesante como para no caer en el sonido peculiar, o sea, es el sonido peculiar de un software y de ahí no sale. Por mucho que le pongas más plugins y esto te permite darle un nuevo enfoque al sonido, generar nuevos sonidos. Suelo tocar con una Game Boy. Y entonces, en una parte tengo algunos sintetizadores, alguno más hecho con Arduino, un secuenciador por pasos hecho con Arduino, este sintetizador también, y los voy mezclando con pedales de efectos. Entonces, no sé, es una de las partes con la Game Boy puedo hacer un poco más de ruido. Me gusta el Drum and Bass, soy fan del Drum and Bass, que es bastante ruidoso. Y con este, pues, hago como la parte en la que baja un poco la intención de mi show, por decirlo así. Y lo utilizo un beso como sonidos ambientales. Renumeraría el que, por un lado, lo puedes hacer tú mismo, ¿no? O sea, es accesible. Hace muy pocos años conseguir simplemente una placa o algo con lo que experimentar era muy caro. Ahora es bastante asequible, puedes crearte tu propio instrumento, lo que te permite también ver qué es lo que tiene, ¿no? Ver por qué funciona así. Ayer veíamos qué relación tiene una ristra de números con una escala musical, ¿no? Entonces, llegas a comprender de, ya no solo el que si yo le doy a un botón, surte un sonido, o sea, sale un sonido, ¿no? Sino, ¿por qué? ¿Por qué es ese sonido? No sé, es entender qué es lo que, desde dónde se genera un sintetizador. O sea, es como hacerte una pizza en casa o pedirla a algún sitio, ¿no? Entonces, pues, lo experimentas tú, ves qué es lo que tiene. La curiosidad, ¿no? De la motivación de mucha gente, ¿no? El saber, ¿por qué es tan caro? Por un lado, pues, igual lo que tiene será, no sé, muy especial. Y luego, pues, ahora es tan asequible que puedes hacerlo tú, lo puedes hacer en casa, no necesitas, no sé, creo que es bastante motivante el que puedas, aunque luego no lo utilices para mucho, ¿no? Pues, yo he llegado a esto por, ha sido mi primer contacto a través del circuit bending, que también es un preguntarte por qué, qué es lo que hay dentro de un cacharro que está atornillado y que no, que genera un ruido, ¿no? Entonces, pues, ha sido eso, como un abrir ese campo experimental y llegar a ver que puedes, es asequible ahora, ¿no? Hacerte tus propios instrumentos, que puedes combinarlos con muchas cosas y que te mantiene en ese espíritu del, lo hago yo mismo, sé, más o menos, intento entender cómo funciona y que enriquece las cosas que yo quiero hacer, ¿no? Salirte del, ya no, pues, yo qué sé, hay la pelea del, te pirateas un programa y, pues, eres feliz, ¿no? Un poco y con esto no es que te lo pirateas y te dé esa felicidad, sino que directamente lo haces tú, entonces, la felicidad ya va ahí metida, entonces, eso es lo que me motiva.